Javier Milei es economista, se autodefine, o mejor dicho, lo definen como el demoledor de keynesianos. Bienvenido a Conversaciones. ¿Qué tal, José? Un placer. ¿Por qué demolés keynesianos? Porque, básicamente, el keynesianismo es una pseudo teoría económica que ha hecho mucho daño a la humanidad. Y, de hecho, uno de sus críticos, Henry Haslitt, decía, mira, en la teoría general, todo lo que es bueno es robado. Y todo lo que es nuevo es malo. Y todo lo que hace al cuerpo keynesiano, básicamente, que después se instaura en el diseño de políticas económicas, tiene que ver con la parte mala de lo que yo también llamo la basura general. Un libro pésimo. O sea, para entenderlo un poco, también, para el que no viene del palio económico, cuando hablamos de keynes, hablás de una intervención del Estado, hablás de un rol de mayor intervencionismo. Exactamente. Keynes, básicamente, o sea, escribe ese libro como una suerte de panfleto dedicado a la corporación política, de la cual era parte. Y, de hecho, el propio Keynes, en su, si vos querés, idea, era instaurar el comunismo por mano suave. Esto es como cuando vos querés cocinar un sapo. O sea, vos no lo tirás al agua caliente porque el sapo salta. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en agua fría y los vas calentando. Cuando se quiere acordar, el sapo es boleta. ¿Y quién es el sapo? El sapo es, digamos, el capitalismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vos fijate que esto fue tratado por Hayek en lo que se llama camino de servidumbre. Cuando vos aparece alguien en una poltrona que no le gusta un resultado del mercado, o sea, propone la intervención del Estado, que siempre es violenta y dañina sobre la sociedad. Y el tema es que, claramente, lo que surge es que después aparece el fallo del Estado. Entonces, eso demanda más intervención. Esto pasó en la Alemania nazi. Y cuando vos te querés acordar, es tan grande el tamaño del Estado que termina yéndose en una solución totalitaria. De hecho, no debe llamar la atención que Keynes apoyara a Mussolini, que apoyara a Keynes, y que además, cuando volvió de Rusia, escribió unos ensayos que prácticamente festejaba plenamente lo hecho en la Revolución, sino que lo único que cuestionaba era la violencia con la que se aplicó propio de los judíos. O sea, que además era antisemita. Javier, vamos a poner definiciones de acuerdo a tu firma. Yo te doy nombres y vos le pones 140 caracteres. Axel Kicillof. El peor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Por qué? Es el único que logró, teniendo los mejores términos de intercambio de la historia, y con tasas de interés en el piso, que la economía argentina, el PBI per cápita cayera. Verdaderamente es un milagro del mal. Alfonso Prat-Gay. Un keynesiano tradicional que, básicamente, su irresponsabilidad dejó un nivel de desequilibrio fiscal, que vamos camino a 12 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. Uno de los más grandes de la historia, en un contexto donde las tasas de interés internacional, en especial en Estados Unidos, van a empezar a subir, con lo cual dejó a la economía en una situación muy complicada. ¿Quién fue el mejor ministro de Economía argentino? Bueno, me parece que quien más ha hecho en el caso argentino fue Domingo Cavallo, durante el primer gobierno de Menem, que logró domar una hiperinflación, ¿no? O sea, y emprendió un conjunto de reformas estructurales que verdaderamente fueron fabulosas y que sentaron las bases de un crecimiento genuino de un país que venía en franca decadencia. Ahora, bueno, después... ¿Pero por qué terminó como terminó? Digo, hoy cuando uno pregunta por Cavallo, 8 de cada 10 argentinos tienen un rechazo absoluto. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que Menem lo echó a Cavallo, después vino Roque Fernández y no hizo mucho, después vino el experimento progresista de la Alianza con Machinea, o sea, otro keynesiano irresponsable, donde la característica de los keynesianos es que nunca quieren tocar el gasto público. Y eso después derivó en una crisis. Ahora, la realidad es que cuando vino el segundo Cavallo, vino a tratar de salvar los desequilibrios que habían dejado los antecesores. Y bueno, en... ¿Y al final por qué se dio como se dio? Bueno, porque cuando vos tenés una corrida con tipo de cambio fijo y no tenés la posibilidad de emitir la moneda contra la que fijaste el tipo de cambio, y eso cuando ataca al sistema financiero, ya está, digamos, no tenés vuelta atrás, porque el efecto del multiplicador bancario no lo podés revertir. Entonces, automáticamente te genera un desequilibrio en las monedas que, digamos, bueno, por eso derivó también en un corralito, corralón y alcatraz. Javier, cuando uno mira la economía argentina va de un lado al otro, digamos, a veces crece, después vuelve a caer, en los últimos años le mantuvo un ritmo de decrecimiento o no crecimiento. ¿A qué lo atribuís? Porque yo creo que estamos atrapados en una lógica populista. Es muy interesante cuando vos mirás el hecho estilizado, porque suponete que vos te enfrentás a una crisis, en general las crisis en Argentina son de origen fiscal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que la economía entra en una profunda crisis, de modo tal que licúe ese exceso de gasto público, entonces, ¿qué pasa? Empieza el rebote. En ese tramo vos lo que tenés es que se empiezan a aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas, entonces la economía rebota. ¿Pero qué pasa? Esa es la primera fase del populismo. En la segunda fase vos qué es lo que empezás a ver? Que empiezan a aparecer los cuellos de botella, es decir, esos cuellos de botella que se te empieza a acelerar la inflación, tenés problemas en el sector externo, y en general, digamos, ¿qué es lo que hacen los políticos? En lugar de resolver esto, tratan de ir por controles, tratan de reprimir las señales en lugar de ir sobre las causas. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que después deriva en una nueva crisis y esa nueva crisis hace que la cuarta etapa vuelva a ser otro programa de estabilización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como en todo ese camino vos estuviste estimulando el consumo por encima de las condiciones verdaderas de la economía, vos te comes el ahorro. Al comerte el ahorro te comes el capital. Al comerte el capital, el producto per cápita cae. Entonces, lo que vos tenés es que el producto per cápita cada vez va siendo menor. Entonces, mirá qué interesante. Fíjate que en los últimos 40 años, Argentina duplicó el tamaño del sector público. ¿Sí? Con esta historia de la justicia social, de la redistribución del ingreso. ¿No crees tampoco en la justicia social? No, la justicia social es una farsa. O sea, no hay nada más injusto que la justicia social. Porque en realidad es un acto violento. Redistribuir el ingreso es un acto violento. Vos fíjate esto, es un castigo al exitoso. Eso penaliza el crecimiento. Vos mirá esto. Suponete que yo tengo dos personas. Una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer. Y cuando la ve a su mujer, presta ir a la cama y dice, pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres. ¿Sí? Entonces, invienta la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo, digamos, su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado. Y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Evidentemente, el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo. ¿Sí? En un contexto, además, que se relaciona con la escasez. Cuanto vos más exitoso sos en satisfacer los deseos de tu prójimo, el mercado te premia y te llena de plata. ¿Sí? Entonces, fíjate esto. Vos te encontrás con el que inventó la bikini lleno de plata. Y el otro, que se mató estudiando, digamos, en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que el hombre de las bikinis tiene dos autos y este tiene ninguno. Entonces, se siente profundamente resentido porque mira todo lo que estudió y no tiene auto. Y el otro tiene dos autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga el mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos que difieren de ese. Uno es ir y robarle un auto. Pero claro, eso es muy feo. Entonces, ¿qué hace? Va y llama al matón del barrio. ¿Para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él. ¿Sí? Entonces, se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Y cuando una economía entra en eso, que es básicamente la idea de la justicia social y del populismo, te hundís. Y eso es lo que pasó en la economía argentina. Vos tenés que se duplicó el tamaño del sector público en el PBI y el número de pobres se multiplicó por seis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos castigás al exitoso, se castiga el proceso de acumulación de capital. ¿Y sabés a quién termina perjudicando más? A los más vulnerables. Porque esos son los que no tienen capital y que necesitan el capital para ser más productivos y tener mejores salarios. Entonces, la redistribución del ingreso, lo único que hace es castigar a los más vulnerables. Javier, ¿qué economía tuvo éxito llevando adelante lo que vos planteás? Mirá, el mejor ejemplo lo tenés en Argentina. Argentina, en la década del 80, en el siglo XIX, implementó las ideas de Alberti y las puso a cabo. Y después de 32 años, en 1912, Argentina era el país con el quinto PBI per cápita más alto del mundo. Entonces, digo, no es que no funcionó. Ni siquiera necesito ir a buscarte un país en otro lado. O sea, ¿por qué? Porque funcionó en Argentina. Eso nos hizo un país rico. Y sin embargo, o sea, vivimos de espaldas a ese modelo de país que está plasmado en la Constitución de 1853 en las ideas de Alberti. ¿Qué opinás de Donald Trump? Mira, yo me parece que la cuestión de Donald Trump tenés que mirarlo desde... Yo no me como, digamos, todo lo que me venden los medios porque los medios son fuertemente opositores y detestan a algo que no sea lo que a ellos les gusta. Vos fijate lo que están haciendo los artistas. Vos sabés que hay un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Léelo porque todo lo que están haciendo los artistas en Estados Unidos es de manual. Es decir... ¿Y lo que hace Trump? ¿De qué es? Mira, yo diría que con lo de Trump hay que tener mucha mesura. Primero, vos sabés que cuando fue Reagan presidente, su jefe de asesores fue Milton Friedman. Milton Friedman junto a su mujer, Rose Director, o también conocida como Rose Friedman, escribieron un libro que se llama La tiranía del estatus quo. Y en el último capítulo dice, mira, está el triángulo de hierro del estatus quo, que es muy difícil que pase algo después de los 180 días. Porque te dice, mira, se compone de tres partes. Una son los políticos cazadores de votos, la burocracia y los beneficiarios de los programas públicos. Entonces lo que dice es, mira, Reagan era una persona que tenía las ideas correctas, que tenía la intención de llevarlas a cabo y las puso en marcha. Y a los 180 días el triángulo del estatus quo lo devoró todo. En el caso, digamos, de Trump hay algunas complicaciones adicionales. Porque si bien es cierto que las dos cámaras son mayoría republicana, también es cierto que los republicanos estuvieron en contra de Trump. Entonces, yo digo, el poder de acción que va a tener Trump es muy limitado. Y ¿sabés lo que va a quedar? Que fue lo mismo que quedó con Reagan, la baja de impuestos. Que igual sigue siendo una excelente noticia. ¿Y el cerrar la economía, plantar un muro con México? A ver, el muro, digo, el muro lo arrancaron a hacerlo en el año 2006. No es que es una idea de ahora de Trump. O sea, no es que a Trump se le ocurrió hacer ahora. O sea, el muro se estaba haciendo. Durante la gestión de Obama también se estaba haciendo el muro. O sea, no es que no se hizo. Así que, digamos, eso habría que ponerlo muy en relativo. Y después te quedan las cuestiones de índole comercial y las cuestiones de índole monetaria. El tema con China es una cuestión de índole monetaria. Cuando vos tenés su tipo de cambio flexible, tu política fiscal no es efectiva y tu política monetaria lo es. Entonces vos manejás la política monetaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando China empieza a tener tipo de cambio fijo y empieza a crecer y tomar un rol muy importante en la economía, que tenga tipo de cambio fijo hace que vos dejes sin política económica al país más importante del planeta. Entonces, ¿eso en dónde se vio reflejado? Vos, si siguieras, por ejemplo, lo que son las discusiones del G20 y el tema del desequilibrio global, es China ahorrando un montón y Estados Unidos desahorrando. Ahora, esa situación de desequilibrio global, que digamos, frente a la posibilidad de no arbitraje en la moneda china, derivó en que te compraras euros y eso apreció tanto el euro y te generó una crisis en los países europeos que tenían desequilibrio de cuenta corriente. Sí, digamos que Estados Unidos no pudiera notar que tenía la política monetaria muy expansiva y derivó en la crisis subprime. Entonces, básicamente, cuando vos mirás a Trump, Trump le dice por qué va contra China. Le dice por qué es un manipulador de la moneda. O sea, no... Entonces dice si vos... Así es que lo hace explícito. Claro, exactamente. Y lo que le dice es, mirá, si vos no vas a un régimen de flotación, porque si vas a ser un país grande y querés jugar con las reglas del país grande, tenés que ir a un sistema de flotación. Si vos vas a tener este esquema cambiario, yo te voy a poner aranceles. Con lo cual, Dios, me parece que tiene que ver con eso. Y después está la cuestión comercial. La cuestión comercial, suponete lo siguiente, José. Entonces, yo, digamos, me quiero importar una computadora. Si me la traigo de Estados Unidos, me cuesta mil dólares, por un ejemplo. Ahora, sucede que como estoy adentro del Mercosur, tengo que terminar importando una computadora brasileña de peor calidad a mil quinientos dólares. Eso es un desvío de comercio. Entonces, si vos me preguntás, yo te diría, y mirá, ¿sabés qué? El Mercosur lo tendrías que revisar. ¿Por qué? Porque está generando un desvío de comercio que lo único que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos de mi país. Entonces, en ese sentido, yo no veo mal que quiera revisar el NAFTA. ¿Por qué? Porque está produciendo un desvío de comercio. Y ese desvío de comercio perjudica a los propios americanos. Javier, te llego a lo local, toma la decisión el gobierno. El gobierno dice, vamos a bajar los aranceles para importar computadoras, laptops y también networks. Y eso genera inmediatamente que una compañía como Van Gogh dice, yo he hecho 200 personas. ¿Por qué se da esa causa y ese efecto? Mirá, eso se llama la falacia de lo que no se ve. Suponete lo siguiente, que yo tengo una empresa que produce, por ejemplo, productos textiles. Y que la importación, digamos, me está lloviendo la importación de Pakistán. Entonces, pido que me den aranceles de un 600%, o sea, que el precio se multiplique. Que te traben la importación. Claro, por 7, porque si no yo tengo que echar, no a 200, a 600 familias. Entonces, vos decís, uy, mirá. Claro, si vos abrís la importación, vas a hacer quebrar a esta empresa y vas a dejar 600 personas. Pero no pasó eso, por ejemplo, en las 90. No, fíjate, este es el punto. Cuando vos abrís la economía, es claro que el que no es competitivo va a quebrar. Pero también es, y lo que vos vas a ver, es que en ese sector se destruyeron 600 puestos de trabajo. Lo que vos tenés que mirar es esto, que esa persona que tiene que gastar en ese bien textil, en lugar de gastar 700 ahora, va a gastar 100. Y le quedan 600 para gastar en otros sectores de la economía. Con lo cual va a estar creando empleo en otros sectores de la economía. Entonces, vos vas a tener una ganancia de bienestar por varias cosas. Por un lado, porque vos vas a estar aplicando los recursos a sectores que son más productivos y, por ende, los salarios reales van a ser más altos. ¿Por qué? Porque te van a pagar más salario por ser más productivo y porque además vas a estar comprando bienes a precios más bajos. Con lo cual, vos ahí tenés una ganancia de bienestar. Y no se termina solo ahí. Como vos además tenés recursos para gastar en más bienes, el aumento en la diversidad de los bienes de consumo también deriva en un aumento de bienestar. No por nada. Aquellos países que son abiertos son nueve veces más ricos que los que son cerrados. Aquellos países que son abiertos tienen un sexto de pobreza. Y aquellos países que son abiertos, el decil más bajo de la distribución es once veces más rico que el decil más bajo de los países cerrados. Y ahí cómo juega la política, Diego. Porque hoy cuando algunos de los economistas más ortodoxos corren al gobierno por derecha, por llamarlo de alguna manera, y otros lo corren por izquierda, lo que te dicen desde el gobierno es que la política hace que cuestiones que plantean son inviables. ¿Coincidís? No. No, lo que pasa es que son inviables para la corporación política. Pero la corporación política es parte de la gestión actual, digamos. No, bueno, pero la corporación política te diría que está llevando una situación cuasi parasitaria sobre la sociedad, que lo único que hace es estancarla y llevarla... Mirá, con este peso que tenemos del sector público y la economía, Argentina tiene destino de país africano. Entonces, el verdadero dilema... ¿Cómo destino de país africano? Claro, Argentina con este nivel de presión fiscal que tiene es absolutamente inviable. Para el que está en blanco prácticamente hay un estudio del SEMA que te demuestra que de cada tres pesos que genera el sector privado, el sector público se queda con dos. Eso hace que no sea viable invertir. O sea, no es viable crear riqueza. Consecuentemente, no es posible acumular capital. Si vos no acumulas capital, te empobreces. Argentina con esta lógica tiene destino de país africano. Ahora, ¿sabés lo que pasa? Que los políticos están en un limbo, están perfectamente fantásticos. Entonces, no les gusta tocar esto. Es decir, Argentina lleva... Pero los políticos los vota la gente. Ganó en su momento el gobierno anterior, ahora ganó el gobierno de Cambiemos. Sí, los políticos también han hecho un... Sí, ¿sabés qué? Hitler también ganó con los votos de la gente. Y era altamente popular. ¿Pero vos estás comparando al gobierno local con Hitler? Mira, no necesariamente a este, sino, digamos, los últimos 70, 80 años de historia argentina. ¿Te parece comparable eso? Sí, claro, porque en Argentina se instauró un régimen fascista. ¿Cuál es la lógica...? ¿En qué sentido lo decís? ¿Cuál es la lógica del régimen fascista? Digo, porque también hay que entender que Perón no nació de un repollo. O sea, el problema arranca en la década del 30 con el golpe del 30, del cual Perón también fue parte. Y que admiraban a Mussolini, igual que Hitler. Entonces, mirá... Fuerte eso, ¿eh? No, bueno, pero mirá cuál es el punto. Bueno, digo, es la realidad. O sea, salvo que quieran volver a reescribir la historia. Entonces, a ver, el punto es el siguiente. ¿Qué es un régimen fascista? Suponete lo siguiente. Vos te pones de acuerdo, vos un empresario pedís que te protejan. ¿Sí? Del comercio exterior. ¿Por qué? Porque, digamos, es más fácil seducir al político para que te proteja que ganarte el favor del consumidor en el mercado día a día. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que aparece? Aparece el empresario asociado con el político. Donde el empresario... El empresario y el político... ¿Empresario qué es? ¿Un empresario dinosaurio? Claro, es un empresario que caza en el zoológico. Es decir, vos le cerrás la economía, no compite. Entonces, ¿quiénes somos los salames que están adentro de la jaulita? Nosotros, que pagamos altos precios por bienes de baja calidad. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué te encontrás? Que ahí hay una asociación entre los políticos y los empresarios que perjudica a la gente. Entonces, mirá esto, porque esto te explica, desde mi punto de vista, la aparición del peronismo. Suponete lo siguiente. Vos estás... Pensá en la década del 30, ¿no? Entonces, vos te das cuenta que un empresario, ¿qué incentivos tiene a pagarte un salario alto? Ninguno. Si total, lo que está cazando en el zoológico. No necesita tener el mejor capital humano, no necesita ser competitivo. Lo único que necesita es estar bien con el político, ¿sí? Y obviamente que hay intercambio de favores, para que no tenga que competir. Entonces, vos, como trabajador, te ves perjudicado frente a esa situación, ¿qué haces? Te vas a otra empresa. Entonces, otra empresa te pagaría un salario acorde a tu productividad, acorde a tu capital humano. Ahora, ¿qué pasa si la otra empresa también es un empresario? También está en la lógica fascista. Es decir, que todo se va estancando. Claro. ¿Cuál es el problema? Hoy, si vos no te gusta, te vas del país y te vas a trabajar a otro lado. En esa época, vos tenías un montón de empresarios aliados con el gobierno. ¿Y cuál era la consecuencia? Que la gente no tenía forma de escaparse. Pensá que quizás se había pasado tres, cuatro meses en un barco hasta llegar acá, en un mundo que, digamos, estaba sumamente convulsionado, al borde de una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Vos quedaste atrapado. Al quedar atrapado, la alianza entre políticos y empresarios perjudicaba a la gente. Y eso Perón lo vio con claridad. Y dijo, bueno, vamos a darles cosas a la gente. Y ahí nació el peronismo. Javier, te traigo a lo hoy. ¿Qué hizo bien Mauricio Macri? Lo único que hizo bien fue ponerlo a Sturzenegger en el Banco Central. ¿Qué hizo bien Cristina Fernández de Kirchner? Nada. ¿Qué hizo bien Néstor Kirchner? Nada. ¿Por qué crees que, digamos, lo único que hizo bien el presidente Macri es poner en el Central a Sturzenegger? Porque básicamente evitó una hiperinflación. Sturzenegger, cuando asume el cargo como presidente del Banco Central, tiene en sus manos que resolver tres problemas. El primer problema es la tasa de emisión que traía el kirchnerismo, que era de 50%. La velocidad de emisión de dinero. Claro, la tasa que creía. Y cantidad. Claro, crecía el 50%. Si vos mirás los últimos años del kirchnerismo, la relación entre emisión monetaria e inflación, digamos, está bien clara, como si más de 4.000 años de evidencia empírica fueran insuficientes. Pero como acá, digamos, los keynesianos les cuesta entender y aprender que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, ok, mirá los últimos ocho años del kirchnerismo y vas a ver que la relación es casi uno a uno. Cuando vos mirás esa situación, si te dejaron 50% de emisión monetaria, vos tenías para adelante una inflación del 50%. Pero además tenía las bombas de los futuros. La bomba de los futuros hubiera implicado llevar la tasa de emisión por lo menos al 80%. Quiere decir que traías un piso de 80%. Y mirá qué interesante, había también un problema que se llama sobrante monetario, que pasó en la Argentina en el año 59 y pasó en el año 75. Que cuando vos te quedaste sin reservas y tuviste que abrir el mercado cambiario, en ambos casos la tasa de inflación se extuplicó. En el primer caso pasó de 20 a 120. En el segundo pasó de 30 a 180. Si nosotros traíamos 80% de inflación inercial multiplicado por 6 te da 480. Es decir, hubiéramos tenido una inflación del orden del 500%. Y eso fue evitado gracias a la labor de Sturzenegger que más bien asumió empezó a absorber dinero. Eso le permitió que la inflación promedio mensual del primer semestre fuera del 4%, es decir, 60 anualizado. En la segunda parte del año fue 1,5 mensual, con lo cual anualizado te da 20. En el mes de diciembre terminó con 1,2% que anualizado te da 15. Y si vos tomás que hay estacionalidad en diciembre, la inflación hubiera sido del 1%, que es decir, 13% anual. Javier, hay un libro que escribiste junto a Diego Giacomini, Maquinita, Infleta y Devaluta, así se llama Ensayos de Economía Monetaria para el caso argentino. ¿Concretamente crees que puede venir una devaluación? Mirá, lo que vos tenés que comprender es que en esta lógica de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el tipo de cambio es un precio más de la economía. Digo, ¿qué diferencia tiene respecto a la copa que estás usando, a los zapatos que tenemos, o al tomate o a la verdura que se te ocurra mirar? Si vos emitís, lo que va a pasar es que el dinero pierde valor, pierde poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque cuando vos emitís por encima de la demanda, pierde poder adquisitivo. Es decir, si vos aumentarás la oferta de bananas y nadie quiere comer banana, el precio de la banana, ¿qué va a pasar? Va a caer, o sea, pierde poder adquisitivo. Con el dinero pasa lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el precio de todos los bienes expresados en dinero suben. Y el tipo de cambio, o sea, el dólar, es un precio más. Entonces, en tanto y en cuanto vos no tengas ordenada la política monetaria, vas a tener presiones sobre el tipo de cambio. En tanto y en cuanto tengas una política monetaria ordenada, el tipo de cambio se ajustará a las condiciones de oferta y demanda acorde a lo que esté pasando en la economía local y lo que esté pasando en el mundo. Gracias, Javier. Gracias a vos. Javier Milei, lo viste, no es tibio en sus definiciones. También lo define como el hombre, el defensor a ultranza de Adam Smith, uno de los protagonistas del liberalismo de la historia global. Gracias, Javier. Gracias, José. Gracias, Javier.